Exijo que le cierren al refri, por favor, que... ¿Qué está pasando? Es el cambio climático, es la niña. Es la niña la que nos está provocando esto del frente frío con la nubosidad que hay en el sur de Texas, con la masa de aire asociada que ahí está entrando por la península de Yucatán. Eso nos lo ha dicho hoy el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué está...? No, ayer dio memoria. O sea, ayer yo no decía, ¿qué está pasando? Yo decía, ¿por qué tanto frío? O sea, apenas ayer yo traía una chamarrita y ayer casi me salgo con el cobertor de tigre al oxo. O sea, ¿por qué son así? O sea, esto no se puede estar así. Hoy les cuento que, bueno, pues estoy aquí en la agenda con todos ustedes, pero... O sea, yo salí a las cinco y media de la mañana de mi casa y yo dije, o sea, manejaba así chueca. No, no es cierto. No, no es cierto. O sea, manejaba bien, pues. Pero, o sea, manejaba, decía, ¿qué está pasando? ¿Qué...? Pero bueno, esto, amigos, esto solamente es el principio. No los quiero asustar, pero este es el principio porque, pues, mañana va a ser todavía un poquito más frío. Yo me estaba fijando en el termómetro aproximadamente como a las, no sé, a las siete de la mañana estamos a tres grados. Y yo, ¿qué? O sea, de verdad que ciérrenle al refri ya, ciérrenle a lo que esté pasando. Porque yo la verdad es que si esto es el principio no sé qué va a pasar mañana. Pero bueno, quiero agradecer muchísimo a Arturo que está en controles, a Bram que está en cámaras, a ustedes que me están sintonizando otra vez más por el 1040 de AM o por www.radiomujer.com. Yo la verdad es que estoy muy contenta en que, pues, nos podamos sintonizar. Ya se va a acabar el año. Ahora sí que falta un día para que falten como, no sé contar muy bien, pero como 21 días para que se acabe el 2017. Un 2017 intenso, un 2017, pues, pesadito, ¿verdad? Pesadito de lanza. Pero aquí estamos, el próximo año, pues, va a haber muchos eventos. Viene una contienda electoral, pues, muy complicada también. Ahí se acaban de dar a conocer algunas renuncias y otros que siguen en el puesto. Pero no les voy a hablar de política porque basta. Este programa no es de política, este programa no es de malas noticias. Este programa hoy es para que se quede en su casa porque no salga porque está haciendo un montón de frío. Pero bueno, estamos escuchando. Antes que, antes de empezar, quiero, pues, si tienen ganas de comunicarse conmigo, pues, mándenme un WhatsApp al 3310-190712. También tenemos Twitter, arroba Radio Mujer 1040. Facebook, Radio Mujer Guadalajara. También tenemos Instagram, Radio Mujer 1040, para que vean todos nuestros contenidos multimedia. Y bueno, tenemos teléfonos en cabina 31-22-11-90 y 36-47-18-83. Y bueno, pues, estuvimos escuchando al principio de este programa a Ed Sheeran. Ed Sheeran, este, bueno, en la semana Spotify, pues, nos dio a conocer los artistas más escuchados durante, pues, todo el año. Esta aplicación de música, que la verdad, esta, esto ha venido a desplazar varios, me acuerdo en aquellos tiempos donde, oh, sí, donde descargábamos música y se llenaba nuestra computadora de virus. Pues, pues, esto ya quedó desplazado. Yo me acuerdo que yo era de esas personas que bajaba a la música en MP3 y que me ponía yo a descargar y, ay, cuál está de moda. Bueno, esto se acabó. Se acabó porque las plataformas de streaming como Spotify, pues, ahora, oigan, el otro día, aparte de esto, bueno, esta canción de Sheeran, el artista más escuchado y la canción más escuchada. Pero, pues, también Spotify te dice cuál escuchaste, pues, tú más, ¿no? O sea, aquí te dice, mira lo que tú veniste manejando todo el año. No les quiero decir los que yo escuché todo el año porque tengo una de Bronco. Tengo también, pues, algunas de reggaetón, ¿verdad? Este, tengo, bueno, no les quiero contar, pero esta es la canción más escuchada. Y, bueno, como les venía diciendo, la aplicación de música, pues, yo a conocer la lista de artistas y canciones, pues, más escuchadas. Pues, donde destacó que, pues, este año el reggaetón en México con todo, aunque a Alex Inter no le guste, lo siento, le tengo noticias, ¿verdad? Y, pues, bueno, la música latina, pues, también fue una revelación con un incremento del 110% en los escuchas. O sea, uno de cada, más bien nueve de cada diez, escuchen el reggaetón, ¿verdad? Bueno, en un comunicado, pues, nos indicó que el artista más escuchado en México fue el colombiano Je Balvin, quien se posicionó en el top 50 global durante el verano con la canción Mi Gente, mientras que Despacito logró llegar a los primeros puestos. Es que, oye, Despacito está como desde el año 2014, o sea, ya hay que superar a Despacito. Y luego, aparte, estaba con Justin Bieber, o sea, ya, ya, Despacito, gracias, bye, se ganó todos los Grammys. Latinos también tienen nominaciones en el Grammy, que, pues, ya se va a celebrar próximamente. Pero, ya, hay que dejarlo ir. Y, bueno, también, lo que les decía a nivel mundial, Ed Cheran fue el artista más escuchado, quien ostenta 47 millones de escuchas mensuales con este álbum que sacó, que fue el más popular, con 3.1 millones de reproducciones. Y, bueno, en México, las artistas femeninas Shakira, seguida de Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Ariana Grande y Katy Perry, mientras que el género masculino J Balvin siguió Ozuna, Daddy Yankee en los primeros tres puestos, en tanto que Maluma, Maluma Peipi, y el mexicano, mi novio, Alejandro Fernández, pues, se quedaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente. Y aquí les van las canciones más escuchadas. Y agrego que en México fue, me rehuso a darme en último beso, así que, ¿se acuerdan de esa canción? O sea, ya, igual ya no está muy de moda, pero, pero, pues, sí. Y despacito de dar Yankee, Luis Fonsi, Felices los Cuatro, escápate conmigo esta noche. Es de Wisin, o sea, no sé qué escucha. Luego, luego, luego ya me está viendo feo Arturo, o sea, nada más me veo así como por un ladito, así. Ustedes no me están viendo, bueno, pues, están de moda, o sea, yo me dejo guiar como la corriente, pues. Soy parte más de las estadísticas, perdón. Bueno, pues, nos vamos a un corte y estamos escuchando a Drake, el segundo artista más escuchado y el segundo álbum más escuchado por Spotify. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, la verdad, que tenía muchísimo frío en la mañana. Yo creo que Pollin, mi fan número uno, que está ahí, que siempre está, bueno, casi todos los sábados, ¿eh? Porque los tengo contados los días que no has estado. Yo creo que se hartó de escucharme toda la mañana decirme que tenía frío. Fuimos a la tienda y yo le decía que tenía frío. Veníamos de la tienda y le decía que tenía frío. En todos los momentos le dije que tenía frío, pero aquí les digo, 2.20 de la tarde que sigo teniendo frío. Y bueno, estamos escuchando esta canción del tercer artista más escuchado, cuarto álbum más escuchado, este moreno de fuego. Pero, oigan, déjenme decirle algo. Ayer se estrenó, por fin, por fin se estrenó The Crumb, esta serie. Si no la han visto en Netflix, déjenme decirles que están cometiendo un gran error. Porque la primera temporada duró, creo que fueron ocho capítulos. Y esta segunda temporada, la más, la más, la más cara de producción de Netflix fue The Crumb. Y si no la han visto, les voy a platicar más o menos de lo que se trata. Se trata de cómo llegó la reina Isabel II al poder. Llegó a esta, a la corona después de la muerte de su padre. Y todo esto, lo que hace para salvar su matrimonio, para tener, pues está al mando de la corona británica. Y todo este, el primer, aquí veo la gran importancia del primer ministro, bueno, en estos momentos recuerdo a Teresa May, que es actualmente la primer ministra británica. Pero ahora entiendo las grandes decisiones del Reino Unido van, pues, de la mano de la reina. Entonces, bueno, Netflix, pues, continúa, pues, con esta serie británica. Pero no a través de una producción cualquiera, ya les había dicho, sino que en una de sus apuestas más caras y con mayor éxito en el último tiempo. Y, pues, por lo mismo, su carta segura fue continuar con la historia de la corona británica durante el liderazgo de la reina Isabel II. Esta plataforma de streaming lanza la segunda temporada de la serie, que luego de un aclamado primer ciclo, debe enfrentar la difícil e inevitable fase de las comparaciones de los clásicos comentarios, como las segundas partes no son buenas. Yo les voy a decir que ayer nada más vi la mitad, pues, porque me quedé dormida. Pero hoy tengo toda la intención de no salir de mi casa, ¿verdad? Porque, pues, el frío y ver esta segunda temporada. Y recuerdo una frase que estaba con el rey Felipe. Entonces, el rey Felipe le dice, o sea, pero yo no me voy a hincar frente a la reina. Entonces, la reina le dice, ah, porque es mi esposa. Y la reina le dice, a ver, a ver, a ver. Eres un mamás, te tienes quincaria. Ándale que se fue el esposo. Yo me quedé impactada. Yo tuve que ver como tres veces la escena. Pero bueno, oigan, en la semana salió y se destapó el Corona Capital Guadalajara. ¿Qué tal? Bueno, aquí yo tengo una gran controversia porque está el Roxy Fest, que dicen por ahí las malas lenguas, que son casi de los mismos organizadores. Entonces, dio a conocer, pues, esta semana la, creo que fue antier. La preventa se va a realizar el 11 y 12 de diciembre. Y la venta general el 13 de diciembre. O sea, que ya la otra semana. Sí. Y bueno, ¿quién trae como principales adquilers? La verdad, tengo que serles sincero. Yo no le conozco la mitad. O sea, yo soy un poco más, un poco más, entre más corriente, más ambiente. Bueno, también destaparon dos escenarios del Festival Roxy 2018, que se va a celebrar el 21 de abril del 2018 en el Foro Alterno, que ya comenzaron la venta, que es en un famoso teatro que está ahí por Avenida, no, 16 de septiembre, que tiene nombre de mujer. Ahí está el concierto masivo, se realizará en el Foro Alterno en Periférico y Parres Arias el 21 de abril del 2018. Espero que ya hayan acabado en ese tiempo las obras. Los rangos de precios de las entradas al festival van de 350 pesos zona general, 770 pesos zona VIP y 1,050 pesos suite. Yo la verdad es que, concierto que estoy parada, la verdad es que no me gusta mucho. Y bueno, pues ya para no hacerles el cuento largo, yo les había dicho, bueno, más bien no les había dicho, no les había comentado. Tengo aquí en el programa, mira aquí ya lo veo nervioso, no estén nervioso, déjate ir, estoy tranquilo y yo nerviosa. Bueno, estoy aquí con Nico, alguien, yo ya estaba buscando desde hace tiempo, alguien que me ayudara, pues en esta temporada, ¿verdad? que me ayudara a algo así como, es que he venido manejando temas navideños obviamente por la temporada, pero también quería algo así como postrecitos, mira que hoy es un día como rico para postrecitos. ¿Cómo estás Nico? Muy bien, Laura, ¿cómo estás tú? Pues yo aquí con frío. Con frío. Ya se los he dicho como cuatro mil veces, estoy con frío. Esta masa de aire asociada que se encuentra ahí por el sur, más lo de Texas, más, ay bueno, en fin, es la niña lo que les venía diciendo. Pues. Pero, Nico, ¿cómo estás tú? No, bien, como bien dices, creo que es la fecha perfecta para probar nuevos postres, nuevos dulces. Para innovar, ¿por qué? Para innovar, porque ya estamos cansados, yo creo que en Navidad, con Navidad de probar lo mismo, ¿no? Sí, Navidad, lo bueno que mi mamá seguramente no me esté escuchando, pero año con año aquí me acaba de hacer una revelación Nico sobre, ¿cómo que la ensalada de manzana no es un postre? Pues la ensalada de manzana precisamente es una ensalada, es para acompañar la carne que normalmente es pavo, normalmente es una pierna, y entonces es para acompañar la carne, la ensalada de manzana la usamos en México prácticamente como un postre cuando no lo es. O sea, la verdad es que sí es una revelación, porque mi mamá año con año, yo ya nada más la veo pelando, o sea, pues rayando las manzanas, o sea, quitándole la cáscara, ya nada más veo la piña, yo digo, no, y ¿sabes qué es lo peor que se queda? Es que ya todos abortamos. Y es que hay tantas opciones, Laura, que a veces tenemos un abanico de postres enorme, que no los conocemos, y que por eso estoy aquí, por eso que me invitaste, que estoy. Aquí está, aquí tenemos un gran amigo que fue el que nos puso en contacto porque me leyó el pensamiento, luego, luego cuando me dijo dije, oye, ¿y no querrá venir? No, no querrá como venir aquí al programa humildemente, pero ya casi nos vamos a corte, Arturo, Arturo, ¿estás ahí, Arturo? ¿Ya casi nos vamos a corte? ¿No, verdad? Ah, entonces hay que seguirle. Mira, lo que sí es que, bueno, bye la ensalada de manzana. Bye. Hay que descartarla. Definitivamente. Y yo tengo una duda, antes de entrar aquí, no les presenté bien a Nico, pero tengo una duda, ¿de dónde es tu apellido? Valdrich Baruki. Valdrich Baruki, el primero es de origen alemán y el segundo es de origen libanés. O sea que, ¿tienes familia ya o qué onda? Es una historia muy larga, Laura. A ver, cuéntame. No nos va a dar tiempo de hablar de los dulces, la gente está esperando a los dulces. No, mi papá es colombiano, el apellido viene de Alemania, pero mi papá, mi familia de parte de mi papá es colombiana y la familia de parte de mi mamá es libanesa, de ahí es donde viene todo esto de los dulces, tú sabes que los dulces libaneses y los dulces árabes son famosísimos alrededor del mundo, todo lo que tiene que ver con la nueces, con los pistaches, con los hojaldres, pues de ahí viene todo este talento, pienso, y pues estamos innovando también para que la gente pruebe cosas distintas, ¿no? O sea que eso ya lo traes de familia. Así es. O sea, ya, miren qué padre porque a muchos hombres les gusta, sí les gusta cocinar, pero no mucho los postres. Entonces, mi papá seguramente, que tampoco me esté escuchando, a él le gustan mucho los postres, pero definitivamente abortó la misión, porque no le salen. Entonces, pues la verdad es que está bien porque yo creo que esta temporada, como ya dijimos, descartar algunos e innovar en muchos otros, como por ejemplo, a mí me gustan mucho los pies, quizá. Ya. Pero ahora sí que en estos tiempos, ¿cuál otros más podrían ser las opciones? Es que mira, tenemos muchas opciones, como postres navideños, ya sabes que tenemos el Fruitcake, que es famosísimo, que ese se tiene que hacer mínimo con dos semanas de anticipación, porque se baña ya sea en coñac o en brandy. Ese, descríbemelo, es como es. Ese es un pan de vainilla que viene con frutos secos, frutos secos me refiero a nueces, ciruelas pasas, almendras, uvas pasas, y que se baña en coñac o en brandy, pero tiene que estar por lo menos dos semanas en reposo. Ese se usa mucho para la temporada de frío, claro, porque es un sabor muy fuerte, pero también hay otros que son más y más delicados en el sabor, por ejemplo, los troncos navideños, que yo creo que mucha gente que nos está escuchando los ha probado, que son los troncos, estos famosos de chocolate, y que se acompañan muy rico con el ponche de frutos, que también es famoso, que también prepara algo de bebidas, si nos da tiempo vamos a hablar de bebidas. No veníamos preparados, pero también, bueno, él sí venía preparado. Sí, y tenemos, mira, porque a veces se nos olvida en México que tenemos un abanico grande de opciones, podemos ofrecer en nuestra cena navideña un tamal, por ejemplo, de piña con coco y pasas como postre, o un tamal de elote y es delicioso ofrecerlo, ¿no? Porque al final es dulce y calientito. Ahí está, espérame poquito porque ahora sí ya nos vemos un corte y regresamos. Gracias. 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 Tequilita. Tequilita. ¿Cómo te caería? ¿Se puede? Tequilita. ¿No? ¿Verdad? No, cortaríamos la leche. No se puede. No se puede. Laura, no. Y también nuestro famoso atole, que lo podemos hacer de muchas cosas. El típico para la idea es el de guayaba, pero podemos inventar uno como por ejemplo de cajeta. Bueno, no inventarlo, no. Utilizarlo de cajeta, de galletas marías, que también es delicioso. Oye, ¿cómo y el de galletas marías cómo sería? El de galletas marías lo vas a cambiar, en lugar de usar la fruta, como usas la guayaba para utilizarlo, vas a triturar la galleta y lo vamos a mezclar con la leche hasta que quede nuestro atole. Oye, antes que nos fuéramos al corte me habías mencionado sobre los tamales que les podíamos poner coco. Ajá. Podemos hacer unos de piña con coco y pasas. Fíjate que nunca con coco lo había, nunca se me había ocurrido con coco y yo creo que es una muy buena opción para que sean los tamales dulces que le venimos manejando. Sí. Los tamales dulces y a lo mejor a la de fresa también le podemos poner coco. ¿Por qué no? Se vale inventar, se vale probar cosas diferentes y se vale, la gente que prepara los procesos en su casa puede ponerle lo que más les guste y también innovar porque de eso se trata. Se trata de no probar lo mismo de todos los años. Sí, de toda la Navidad. Y yo lo de los tamales te lo quise mencionar porque es un postre típico mexicano y además es calientito y para estas fechas tú que tienes tanto frío seguro te va a encantar un ¿Cómo te caería ahorita un tamalito con un chocolate caliente? Me caería muy bien. Nostálgica. Y también, bueno, ya hablamos sobre los tamales, ya hablamos sobre las... El pastel de frutas, hablamos del tronco navideño. A ver, otra vez, repíteme el del tronco navideño. El tronco navideño lo conocemos, es un pan que puede ser de vainillo de chocolate que normalmente está cubierto con betún de chocolate, es muy típico de las fechas. Vamos a hablar también de unas cosas, de unas galletitas que están decoradas con azúcar glass que son típicas que las ves casi en todas partes. Esas también las puedes ofrecer de cena y no te complicas la vida. O sea, ofrecerlas en el postre. Sí, porque luego vas rápida, rápido en comprar todo y a veces uno no tiene tiempo de... De a lo mejor quizá preparar el tamal con... Exactamente, y ahí ya están las galletitas, se ven súper guapas y se ven presentables. Y pues viene... También, por ejemplo, a la gente que le gusta hacer brownies o que le gusta hacer cupcakes, el brownie lo puedes cortar de formas diferentes. El brownie es una... Al final es una masa que tú lo puedes cortar en forma de pino, lo presentas en una forma de pino, le pones de estas chispas que son comestibles y se va a ver guapísimo, o lo recortas en forma de esfera. Y entonces ya vas presentando una cosa distinta y es un postre delicioso, que a lo mejor sí lo comes todo el año, pero nunca lo tienes presente para tu cena navideña. Sí, quizás ya dándole forma, como dices, el pino, la esfera... ¡Ay, sí, un Santa Claus! ¡El nacimiento! Pero bueno, también decías que está sobre el ponche, que bueno, ese siempre va a estar ahí en la mesa, ponerle un poquito de... ¿Al ponche sí se le pone tequila? Sí, algunos, ¿no? Sí, le ponen vino o alcohol. O alcohol de noventa y seis que se puede combinar con el ponche, sí, seguro. Yo nunca me he puesto, lo voy a probar esta vez. En las bebidas, ya que vi que te gusta lo alcohólico, ya... No, se usa mucho, en México no me ha tocado, pero yo me imagino que en algunas regiones sí, el vino, el vino caliente con frutas o con canela, y eso es muy, muy usado en Europa. Yo te estaba platicando ahorita en el corte que yo estuve casi dos años en Europa y también muchas de las ideas que estoy presentando en el proyecto que estoy llevando a cabo, pues vienen de allá, ¿no? Pero una bebida típica en estas fechas, allá, no solamente para la cena navideña, sino es como para que acompañen. Ya ves que también los europeos son borrachísimos. Sí, claro. Entonces, es el vino tinto, o el vino, o el simplemente vino, pero caliente. O sea, ¿lo calientas? Sí, lo calientan. Es delicioso, ya lo vas a probar, ya lo vas a probar. Este, es delicioso y puede ir con frutas como si fuera un ponche o puede ir con canela. Pero, ¿cómo lo calientas? O sea, ¿en la estufa así normal lo calientas? Sí, lo calientas. No más, acuérdate que el vino se evapora, el alcohol se evapora, entonces se tiene que tener bastante cuidado para que no se te, no te vayas a quedar sin nada. Sí, soy capaz de que lo dejo ahí, yo voy, vengo y ya no tengo nada. Oye, esa idea está padre, o sea, calentar el vinito. Con unos trocitos de manzana, por ejemplo, te va a quedar delicioso, le pones unas uvas frescas que se van a cocer, que van a terminar al final como una estufa hubo pasa y te van a quedar deliciosos. Sí, o sea, si ustedes me están escuchando a través también de la página y están comiendo y después quizá de esta comida que le vamos a entrar en Navidad, quizá a lo mejor después un postrecito con esta bebida calientita, también nos quedaría muy bien. Perfecto, sí, en lugar del ponche, por ejemplo, para cambiarle esta Navidad. Claro que a los niños les hacemos el ponche o les hacemos un atolito de galletas marías. A ver, mi joven. También no hay que olvidarnos que podemos ofrecer un café caliente. ¿Por qué no? Eso es cierto. A ver, muchas veces... Ah, no, que el ponche, que el ponche. Pues, mamá, ya estoy cansada del ponche de todos los años, ¿no? Podemos poner un cafecito con piloncillo que se usa mucho en México. Ay, qué rico. Buscar una de estas tantas mezclas mexicanas que son deliciosas. Tenemos excelentes cafés en México, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, que son, bueno, tú sabes, ¿no? Una cosa preciosa y más cuando haces unas mezclas, que busques un buen proveedor de café o un café que a ti te guste y lo puedes ofrecer también en tu cena para cambiarle. O sea, si ya te das por vencido. Fíjense todas las opciones que les estamos dando. O sea, les estamos dando opciones para salir de la rutina de toda la Navidad, de todas las Navidades, las opciones sobre bebidas, las opciones... Fíjate que el café casi nunca lo veo en Navidad. Sí, y es que son cosas que lo vemos a diario, pero que de repente nos nos embolamos la vida con la cena navideña cuando podemos utilizarlo y va a ser diferente. Aunque tomamos café todos los días en la mañana o en la noche, no es lo mismo que lo acompañes con una rebanada del postre que vayas a elegir en tu cena navideña, ¿no? Y así ya no te complicaste tanto, ya presentaste tu café rico con piloncillo y te calientas las manos con la taza. Oye, y bueno, ya para comenzar, tú llevas a cabo un proyecto. ¿Hace cuánto que te viniste de Europa? El año pasado. Tengo un año en México. Tienes un año en México y decidiste hacer este proyecto que se llama Café Seid. Café Seid. Se escribe Café Seid, se pronuncia Coffee Site. Coffee Site. Entonces, porque es un nombre en alemán y significa la hora del café. Ok, y como el Coffee Break, más o menos. Como el Coffee Break, exactamente, pero en alemán. Y entonces es complicado a la hora del nombre porque, claro, se escribe de un modo... Sí, exacto, yo lo estoy pronunciando. Y se pronuncia distinto. A mí no me incomoda como lo pronuncien porque al final lo que quiero es que conozcan el proyecto y estamos muy contentos con el proyecto. La gente ha tomado los productos muy bien, les encantan, que ya te traje aquí para que los probaras y también a tu radioescuchas les vamos a regalar. Vamos a presentar la invitación al que se ponga las pilas al 33 10 19 07 12. Ahorita más bien nos vas a contar cómo nació, cómo fue la idea. Bueno, más bien, cuéntanos, todavía tenemos tiempo. Ok. Cómo nació tu idea de... Me imagino que ideas de allá tanto tiempo que estuviste. Me imagino que traes como nociones y quisiste ponerlas aquí o cómo fue. Mira, yo desde que me fui, yo tengo una amiga que se llama Michelle Romero, que le mando saludos. Este, y ella siempre me decía, tráete ideas de Europa, tráete ideas de Europa, ¿no? Para que para cuando regreses a México poder hacer algo, ¿no? Y empezamos un diplomado hace como unos cuatro meses sobre emprendimiento. Y entonces a la hora de desarrollar nuestro producto fue, bueno, qué vamos a crear, ¿no? Y entonces yo me decanté por elegir una cafetería o elegir un café. Y fue donde se crearon los productos, ¿no? Porque no tenía... Cuando creas un proyecto no hay nada, entonces vamos de cero. Y muchas de las ideas que vienen, pues son ideas de allá también. Pero también las mismas recetas de mi familia, tengo que decirlo, nada más adecuándolas a... Para innovar y para presentarlos de una manera distinta y al modelo de negocio que estamos realizando. Pero antes de que adentremos ya en el tema sobre estos nuevos... Más bien innovación y estos nuevos dulces postres, que lo podemos tomar como las dos, ¿no? Los dos. Entonces vamos a un corte y regresamos pues a nuestro último bloque de la agenda. Música 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 Nosotros como siempre en todos los cortes pues como que andamos entusiastas. Pero aquí estaba platicando con Nico sobre este proyecto que trae, sobre, estamos hablando de postres, ya les hablamos sobre postres del tamalito con el coco, de, ¿qué más hablamos? Del fruitcake, del tronco de navideño, de las bebidas también hablamos. De las bebidas, de poner el chocolatito con rompope, con bombones para los niños. Porque se corta la leche, ¿verdad? Entonces, estamos hablando sobre este proyecto que él tiene, que a ver, repíteme, ¿cómo se llama? Porque yo luego lo pronuncio. Se escribe Cafe Sight, se pronuncia Coffee Sight. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? Son pequeños postres, ¿cómo lo podemos llamar? Mira, la intención de hacer las porciones pequeñitas son para que tú elijas qué cantidad de postres te quieres comer, ¿no? Porque al final llevas tu pastel a la cena navideña o llevas tu pastel a donde sea y es una rebanada grande. Y dices, no, desperdicias. O es una rebanada pequeñita, me quedé con ganas de más. Entonces, en estas porciones pequeñitas tú vas eligiendo cómo quedas satisfecha o si quieres comer de más, pues también se puede comer de más. Muy vulgarmente en el corte, amigos, pero ahora sí que uno decide cuánto es lo que se come. Exacto. Y son porciones. Háblame de más o menos de cada uno o cómo me mencionabas en el corte que son combinaciones para que uno pueda disfrutar como, ay, mira, yo el que me acabo de comer, ¿cómo es de chocolate? Sí. ¿Y qué más sientes? Mira, tenemos una línea de trufas. La línea de trufas es de chocolate con nuez, otra es de coco con arándanos y otra es de solo coco, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? Como mediar los sabores, de estar de mezclar, de combinarlos para que a la gente que le guste lo dulce, los disfrute, pero a la gente que no le guste tanto lo dulce pueda mediarlo con los frutos secos, por ejemplo, las almendras o, por ejemplo, la nuez, ¿no? Por ejemplo, el de chocolate viene con una nuez en medio y ya viene recubierta de diferentes cosas. Por ejemplo, si eres muy, muy, muy dulce, pues está el de granillo, que es puro chocolate, o está, si ya lo quieres mediar un poco, el de almendra que tú probaste hace un momento. Y tenemos también el de nuez. ¿Este de qué es? Estamos viendo... Esa es una trufa de coco con arándanos que viene cubierta de almendras fileteadas. Y lo que te digo, estamos mediando los sabores para que no te quede como ese sabor de súper dulce. Y luego casi le faltó esto. Exactamente. Está muy excelente la idea y aparte cada uno, me mencionabas que estos los más oscuros son de chocolate. Sí. Y luego estos que tienen, que están blancos. De capacillo blanco, si no lo están viendo ustedes, pero nosotros aquí sí, son solo de coco y tenemos los de coco con arándano. También hacemos un dulce delicioso, que es un dulce de queso, que viene bañado con leche quemada y nueces, que como te decía, no tuve oportunidad de traerte, lo que también está delicioso. Muy mal. Y hay un dulce también de chocolate, que es como tipo pastel de chocolate, como tipo brownie, que viene con nueces y chispas de chocolate. Y ese también, ese viene de cuatro por cuatro. Entonces, te digo, todas nuestras presentaciones son pequeñitas para como dos o tres bocados y lo estés disfrutando al mismo tiempo que estás acompañando a tu familia, ¿no? Sí, o sea, ya después de que, les digo que ya le entramos a todo lo que, los diferentes platillos, porque pues está la familia, que los primos de los primos, y pues llevan a lo mejor muchísima comida. Y esto me parece una idea muy original, como tú dices, a veces llevamos el pastel, o llevamos que el flan, o llevamos que otros tipos de postres. Entonces, esto es una porción que a lo mejor con dos, ay, yo con uno, dos, o tres, o aquí agarras. Cinco o más, queda satisfecho. Queda satisfecho y aparte porque tiene diferentes tipos de, de esos sabores que hablábamos de la combinación. También mencionabas sobre los, el de queso, que también viene como en trufa. No, ese viene cortado en forma cuadrada y viene de tres por tres centímetros. Y viene cubierto de algo. Viene bañado con leche quemada y viene también con, con, con frutos secos, que en este caso elegimos la nuez para decorar. Lo viene con trozos de nuez y granillo de nuez. Pues bueno, aquí Ernestina nos dice, Ernestina, ¿sabes qué? Porque yo lo digo, eres la ganadora. Fue el primer mensaje. Dice, hola, buenas tardes, qué rico, ¿dónde los venden? Ahorita nos pasas tu página. Ahorita les paso la información. De las redes sociales. Con mucho gusto. Y quiero participar, Ernestina Ramírez Cruz. Bueno, Ernestina. Pues es la ganadora, Ernestina, muchas gracias. La ganadora, ti, 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 ti. Y también nos dice, qué delicioso, ¿qué precios tienes? Bueno, ahí, bueno, más o menos este que me trajiste. Ajá. Que es de ocho, ¿quedamos creer en ocho? Sí, ocho pesos. Dos, cuatro, seis. Sí, ocho. ¿Qué precio tiene más o menos? Una cajita como con ocho piezas cuesta ciento veinte pesos. Ya viene a la mejor, ya si te vas a algo más grande, que viene a, ¿cuál es el más grande que tiene? Ahorita estamos promocionando, exactamente, para que no hagas tú tu postre navideño, nosotros lo estamos haciendo por ti. Ya ves. Entonces, estamos promocionando unas charolas que vienen desde treinta piezas en adelante, o puedes pedir varias charolas en un precio especial. La, esta charola tiene treinta piezas y te cuesta cuatrocientos pesos, pero bueno, tenemos opciones para adecuarnos a tus radioescuchas o a los clientes, para ver qué tanto, qué, qué tan grande va a ser su evento y para cuántas personas, ¿no? Para, para presentarles la, la oferta. Bueno, pues ahí está Ernestina, pues felicidades, ahorita te pongo los datos a qué hora lo puedes recoger. Y aparte de, de esto, ¿qué, qué viene más en este proyecto? ¿O qué aspiraciones quizá a corto plazo? Que, mira, pues no te he hablado, porque al final se llama Café Seid, porque vendemos café también. O sea. Vendemos una mezcla cien por ciento mexicana, orgullosos de, de manejarla, es una mezcla de Oaxaca y Veracruz, que es deliciosa. Y el, ¿qué, qué viene en el proyecto? Claro, vamos a seguir innovando, vamos a seguir buscando dulces que le guste a la gente. Los dulces de nosotros no son solamente para la temporada navideña, que obviamente a la gente les ha gustado y están encantados, y que ya tenemos afortunadamente muchos pedidos para, para la temporada. Pero queremos seguir proyectándolos a, a través de, de, del tiempo y de, de las diferentes temporadas. Porque si tú te das cuenta, el producto es un producto que lo puedes consumir en cualquier. Exacto. O sea, ahorita quizá la presentación puede ser navideña. Exactamente. Pero conforme pase los meses, puedes también, que no solamente sea como de esta temporada, sino que le sigas a las siguientes. Exactamente. Después ya van. A lo mejor incluirle otra cosa, conforme ahora sí, a la temporada, a lo mejor ahorita el, 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 el chocolatito, pues se nos antoja por el frío, pero a lo mejor ya en tiempo de calor vienen más sorpresas. Algo más fresco. Sí, estamos preparando nuevos dulces. De hecho, es una primicia que te lo voy a decir aquí en tu programa. Vamos a hacer trufas que van a venir recubiertas de, de un, de unas flakes que son de sabor café, de sabor menta, que es lo que te mencionaba, que también la menta se puede usar mucho en esta temporada, porque no solamente para las trufas, sino para otros dulces también. Este, de frutos rojos, ya lo mencioné, de café y de... Y de... Olvide el otro. Bueno, antes de que se termine el tiempo, por favor, pásanos tus redes sociales para todas aquellas personas que quieren, porque aquí me están preguntando... Claro que sí. Mira, voy a pasar mi número de WhatsApp, me pueden contactar por medio de WhatsApp al 3311 40 6949, 3311 40 6949, o también es mi número donde pueden contactar vía voz. Tenemos Facebook, es el arroba Café Seid, como se escucha, Café Seid. Con K. Es con K, es con doble F y con doble E. Café. Café Seid. Punto México. Y estamos en Instagram también, que nos pueden seguir como Café Seid punto MX. Y tenemos nuestra cuenta de correo electrónico, si nos quieren escribir ahí también, en Café Seid punto MX arroba gmail punto com. Y yo vi que vas a estar en algunos otros puntos, la semana pasada estuvo en Itinerante, un bazar y una plataforma pública muy padrísima. Está padrísima. En dónde más vas a estar, para que ahí puedan ir. Vamos a estar el próximo fin de semana en Quetzal Bazar, es un bazar organizado por el gobierno de Zapopan, ya me aventé el comercial, pero vamos a estar en el Parque La Calma, de 11 de la mañana a 8 de la noche, lunes, sábado y domingo. Bueno, pues ahí están las opciones sobre estos postres navideños, sobre este proyecto. Y yo siempre les he dicho, hay que darle esta amplitud a todo lo local, estos bazares que a mí me encantan porque le dan apertura y nos dejan ver más allá de todo lo comercial y todo este bombardeo de cosas comerciales que nos invaden. A lo local hay que darle apertura, hay que darnos la oportunidad y que tenemos gran abanico de oportunidades. El talento mexicano, los emprendedores, hay cosas que no los ves antes y que ahí los vas a encontrar en todos estos bazares, en todas estas plataformas. Así que los invitamos a que nos busquen, no solamente a mí, claro que yo recibido, pero hay muchos más talentos mexicanos que están ahí y que me da mucho gusto verlos a mí, que me va a dar más gusto recibirlos a tus radioescuchas que nos visiten. Que lleguen ahí. Pues bueno, nos vamos, nos vamos a otro programa el sábado y va a estar Brenda Peña. Ahí les tenemos grandes sorpresas. Muchas gracias a Arturo, a Bran, a Javier que estuvo por aquí y a Tínico. Muchísimas gracias por compartir este día. Muchas gracias a ti, Laura. Y cuídense y no tomen tanto en sus posadas o si tomen, pues tomen Uber. Gracias, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.